¡Suscríbete al canal! Hemos quitado este cable del LED que va justamente aquí abajo, hemos quitado el LED de este lado también que va por este lado justamente, vamos a quitar la silicona de los motores para poder sacar los cables de los motores y continuamos. Una vez que ya hemos quitado lo que son los puntos de silicona, como veis vamos a proceder a quitar los cables soldados. Con mucho cuidadito. Hemos quitado también lo que es el cable flash trasero que conecta una placa con la otra. Este cable flex lo hemos quitado de este lugar para poder trabajar un poco mejor, así que vamos a desoldar los cables. Hemos desoldado todos los cables, sacamos la plaquita, mandamos el flex, tenemos otra cosa quitada. De acuerdo, procedemos ahora a lo que sería quitar los cuatro tornillos que tenemos aquí, tres perdón, uno, dos y tres. Después, vamos a quitar antes esta pequeña goma que tenemos aquí, a ver si puedo sacarla, si no pues la dejamos ahí, la gomita y sacamos el cable solo para mirar. Vamos a quitarlo, ya está hecho el cable hacia atrás, quitamos los tornillos, uno, dos y tres. cogemos los tornillos uno, dos tres levantamos la chapita hacia arriba un poquito con mucho cuidado con los flex aquí mucho cuidado que tenemos abajo el GPS sacamos el cable de flex ya, lo he sacado aquí, en este lugar esto por aquí quitamos la vuelta a esto y nos encontramos la IMO y el tablet del GPS vale una vez que quitamos las gomitas cogemos aquí levantamos la otra gomita lo vemos por aquí por un ladito levantamos las dos pestañitas que tenemos en este lugar una dos sacamos el flex de la IMO despacito sacamos el del GPS ya tenemos la plaquita ¿de acuerdo? la tenemos fuera ponemos otra vez las gomitas echamos la pestañita para atrás pestañita para atrás esto por aquí ya tenemos otra fuera ahora vais a ver una vez que hemos quitado esto dos tornillos aquí debajo justamente ¿vale? procedemos a quitarlo que son para la tapa superior del GPS ¿vale? vamos a aflojarlo con mucho cuidadito sin prisas este está fuera quitamos el otro y ahora una vez que hemos aflojado estos tornillos ya podemos darle la vuelta y ahora sí podemos proceder a quitar la tapa como veis del GPS y ya nos aparece la tapita con el GPS con su cable de flex ¿me acuerdo? correctamente entonces ahora podemos proceder a levantar los cables de la pata trasera podemos proceder a quitar de la otra pata podemos empezar a quitar ahora los tornillos de los clips uno dos como veis levantamos el clip uno y dos levantamos lo quitamos levantamos y quitamos echamos un poquito la pata y ya tenemos la pata fuera como veis este drone realmente es nuevo aquí podéis ver si lo apreciáis bien pero que sí vamos a dejar que se enfoque uno dos y tres la pata trasera izquierda esta pata no se ha tocado ni se ha modificado ni nada ¿de acuerdo? bueno quitamos esta pata quitamos esta de aquí con mucho cuidadito aquí vamos a mover los cales hacia abajo ahí y como vemos nuevamente en una pata nueva sin uso deja que se enfoque uno dos y tres os voy a explicar ¿veis esta pequeña pestaña? esta pequeña pestaña de aquí vamos a ver si se enfoca esta esta que yo toco con la llama de mi dedo si se fijáis y pongo un cable ¿vale? voy a hacer la muestra con el amarillo que parece que es el que mejor se ve veis que donde está cortado justamente ¿vale? cae hacia donde está la pestaña esa ¿lo veis? ¿no? vamos a ponerla aquí para que lo veáis mejor aquí 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 si este cable está aquí tenso como está porque estos cables van hacia abajo si yo abro la pata cierro la pata abro la pata cierro la pata y así consecutivamente como veis bueno ¿vale? ahí lo veis esto debería estar solucionado en las últimas versiones porque estos son los primeros modelos y en las últimas versiones los cables son un poco más largos entonces no quedan rosados así como vienen y ahora están un poco así para que no rocen cuando yo abro y cierro no rocen en tesis entonces quitamos la pata ya ¿de acuerdo? vamos a proceder ahora a quitar lo que serían las patas delanteras mucho cuidado si queréis podemos sacar cable por cable y así va a ser mucho más fácil vamos a quitar el termo retráctil y ahora vamos a sacar un cable dos tres un cuadrillo cuatro de leds ¿vale? y cinco que es este de aquí ¿vale? que es el de la antena le damos la vuelta procedemos a quitar la antena por este lugar ¿vale? ahora podemos subir de la antena que es el más grueso de aquí procedemos a quitar la antena como veis ya podemos agarrar todos los cables a la vez tiramos un poquito hacia abajo despacito y ya tenemos otro brazo quitado como veis entonces le damos ahora a hacer lo siguiente con la otra pata levantamos levantamos hacemos lo siguiente esta pata fue reparada por el cliente ¿vale? por eso parece que cuesta mucho por el termo retráctil que le puso ¿vale? ahí lo vemos pata afuera vale tenemos como veis el chasis con lo más importante de este drone que es esta placa principal y en la cual es la más cara vamos a proceder ahora a levantar como dije anteriormente esta pegatina es una especie de cinta de cara o de una cara quitamos esto levantamos aquí con mucho cuidadito aquí ahora podemos levantar esto agregamos un poquito y sacamos esto cerramos el clip ponemos esto por aquí otra vez y aquí tenemos ya el ultrasonido y demás ¿vale? como veis fuera lo ponemos a un lado vamos a quitar este pellejito de aquí de silicona ¿vale? sacamos el compás hacia atrás con mucho cuidado con estos cables sacamos hacia arriba el cable como veis ahí lo tenéis ¿de acuerdo? para cortar esto quitamos el punto de silicona aquí lo tenéis fuera ya por fin ¿de acuerdo? mira como veis viene bastante pegado bien incrustado ahí ¿vale? ya lo tenemos fuera ¿ok? ahora procedemos a quitar dos pequeños tornillos que tenemos en este lado como veis le damos un clip y otro por aquí y levantamos aquí damos la vuelta como veis ahora ya tengo quitado esto vamos a darle la vuelta levantamos esto vamos ahora a proceder a quitar lo que sería el botón como en el Mavic igualito quitamos el botón damos la vuelta veis que no se levanta ¿veis? intento levantarlo no se levanta ¿vale? entonces hay que coger quitamos esta pequeña gomita que tenemos delante vamos a quitarle para no hacerle daño a la goma ¿veis? aquí esto vemos un flex levantamos la tapita ahí está un poco de atrás echamos el flex hacia atrás para que se desconecte desconectado desconectado ¿vale? ahora que hemos quitado el flex ya podemos hacer un poquito de palanca por aquí chiquitito despacito otro poquito de palanca por aquí echamos hacia un lado movemos la tapita como veis sale el flex ya porque ya lo habíamos anteriormente quitado cogemos ahora antes que se nos olvide esto por aquí lo dejamos colocado ahí aquí tenemos la placa ya principal como veis perfectamente vamos a quitar la tarjeta SD la procedemos por aquí ¿vale? y ya tenemos la placa principal de un FIMI X8 como veis y creo que es la primera vez en la cual la veis completa ¿vale? podéis verla ahí ¿de acuerdo? ya tenemos la placa damos la vuelta ya se nos cae autógicamente sola aquí lo veis esta es la placa que en los Mavic vienes en la parte superior de lo que es el gimbal en este caso y es para comunicar la placa principal con la placa esta que nos va a ofrecer movimientos del gimbal de los tres ejes con la señal de vídeo ¿de acuerdo? como veis aquí aquí ya tenemos esto por aquí vamos ahora a coger y a quitar la inma movemos por aquí quitamos los pequeños amortiguadores hacia adentro con mucho cuidado no pincharlo simplemente metemos la gomita hacia adentro estas comas son un poco duras ¿vale? pero tener cuidado no hacerle daño súper importante porque esto tiene que ser perfecto si no ya sabéis todos los problemas que da esto ahí 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 ella va a ir bajando sola automáticamente se va a ir a colgar ella por su propio peso yo no tengo prisa poquito a poco sacamos movemos y la vemos aquí como veis ya la tenemos fuera otra cosa aquí veis que ahora mismo prácticamente ya está vacío prácticamente el chasis lo vamos por aquí esto por aquí ¿de acuerdo? aquí vemos ya que tenemos el chasis completo con la parte superior con la parte superior esta por aquí y con la tapa de atrás el gps como veis lo meto por aquí ahí está pues aquí tenemos el FIMI X8 así que espero que os haya gustado a todos espero que compartáis el vídeo cualquier duda que tengáis me la podéis preguntar por el mismo canal de YouTube o por los grupos de Telegram que tenemos de soporte y luego el próximo vídeo será como desarmar la cámara por completo aunque esta funciona perfectamente pero bueno vamos a desarmarla para que vosotros podáis ver como es por dentro ¿de acuerdo? así que muchas gracias a todos